El edificio Alonso de Valencia, el Roma de Alicante o el Arrufat de Villarreal, la Finca Roja y las Piscinas de las Arenas, el Colegio Guadalaviar o la Facultad de Derecho son algunas de las obras arquitectónicas que constituyen la historia de la modernidad valenciana. Un pasado recuperado en la exposición 20x20, 20 obras de arquitectura del siglo XX en la comunidad valenciana. El origen es un catálogo internacional que es Docomomo, documentación y conservación, del movimiento moderno, es la traducción al castellano de las siglas en inglés, Docomomo. Entonces, esta organización selecciona una serie de obras que los expertos proponemos y en el caso de la comunidad valenciana finalmente se incorporaron en principio nueve, porque los criterios eran muy estrictos, iban del año 25 al 65 y las obras naturalmente tenían que responder a ese espíritu de la modernidad. Entonces, conseguimos introducir nueve obras como consecuencia de lo cual la Consellería, que entonces se llamaba de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, me encargaron que trasladara eso a una exposición, pero con la particularidad de que estuvieran las tres provincias. Las obras elegidas permiten explorar las referencias, así como diferentes actitudes que han ido marcando el panorama arquitectónico de la modernidad valenciana desde los años 30 hasta la década de los 60. Son 20 obras, tratan de ser representativas de la modernidad y esa representación no afecta solamente a diferentes momentos, porque son un poco más de tres décadas, diferentes actitudes de los arquitectos ante el proyecto, diferente recepción de referencias internacionales o nacionales y también procurando que estuvieran las tres capitales, es decir, que no solamente es una representación de obras significativas, sino que se trataba también de que, además de Valencia, estuviera representada Castellón y Alicante. Durante algo más de tres décadas, la arquitectura valenciana evolucionó ajena a las imposiciones doctrinales. Se manifestaron algunas inquietudes formales y depuradoras. El hormigón armado se incorporó como material de estructuras. Lo que hay es una incorporación paulatina de la modernidad, pero un poco epidérmica, un poco a través de lenguajes, pero con alguna excepción siempre, pero después de la guerra, poco a poco y sobre todo en los 50, yo diría que el punto de partida lo marca el Colegio Guadalabiar de Valencia. Ahí ya están todas las claves, no únicamente de lenguajes, sino de nueva manera de entender la ciudad y la arquitectura. Por ejemplo, la edificación abierta, que antepone jardines, donde la naturaleza es tan importante. De hecho, muchas de estas obras, y no de manera casual, tienen delante zona jardinada. He citado antes la Facultad de Derecho, el Colegio Guadalabiar, por supuesto, el Colegio Alemán, la Pureza, el Colegio de la Pureza en la Avenida del CIT. Es decir, que esto no es una casualidad. Esto es una manera nueva de entender la ciudad, con la edificación abierta y siempre combinada con jardines. La exposición ya se ha podido ver en distintas ciudades, también en Valencia. Cuando se decidió hacer esa donación de este material a la Escuela de Arquitectura, la escuela decidió que valía la pena volver a exponerla, aunque aquí en Valencia estuvo, en el Palacio Marqués de Campo, en la Plaza del Arzobispo, cuando era Museo de la Ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, claro, los alumnos que tenemos son diferentes de los que teníamos entonces. Es decir, y este es un material clásico. Y además, como es un material que todavía, digamos, es poco apreciada, esta arquitectura socialmente, hay una labor pedagógica importantísima que hay que hacer primero con nuestros alumnos y luego hay que trasladar a la sociedad ese interés de esta arquitectura. La muestra 20x20, 20 obras de arquitectura del siglo XX en la Comunidad Valenciana, podrá visitarse hasta mediados del próximo mes de enero en la Sala de Exposiciones de la Escuela de Arquitectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!